Fue siempre un gusto estar con ustedes, todos los martes ya es una fija esto, y lo que veníamos hablando, escuchando de las reuniones anteriores, es lo que queremos armar, el Ayayla Artesano, y pensando cómo lo vamos a diseñar. Entonces, yo le propuse a Liz trabajar en un método que también pertenece a las metodologías ágiles, que es hacer una reunión de retrospectiva. No sé, tal vez alguna vez ya la hayan hecho, pero siempre es bueno hacerlo. Una retrospectiva es una reunión en la cual este equipo, por ejemplo, decide hacer una pausa para reflexionar sobre el trabajo realizado, ver qué lecciones se pueden capitalizar, y decidir cómo aplicar lo que aprendieron en un futuro cercano. Es una de las prácticas, bueno, provenientes, ya lo había dicho, de las metodologías ágiles. Entonces, reflexionamos sobre el trabajo que hemos realizado, vemos qué lecciones capitalizar, y decidir cómo aplicar lo que aprendimos en el futuro cercano. Esto se realiza en forma periódica, porque se trabaja sobre la mejora continua, que también venimos hablando. Y la forma más básica de hacer una retrospectiva es muy simple. Ustedes vayan preguntándonos, o si no se entiende, si es muy complicado, si no podemos avanzar. La forma más fácil de hacer una retrospectiva es contestar las siguientes preguntas. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué vamos a mejorar o hacer distinto la próxima vez para mejorar? Entonces, la herramienta esta que queríamos utilizar tenía tres columnas, en donde íbamos a ir trabajando en forma ordenada. Primero, ¿qué hicimos bien? Y ahí íbamos a todos a aportar en un sistema de tarjetas. Íbamos a tener cinco minutos, esto tenía un relojito, se ponía música, y ahí cada uno reflexionaba sobre la anterior allá en el artesano, y decía todo lo que habíamos hecho mal. Luego eso se compartía, y seguramente iban a existir coincidencias, y se iba a recordar y rememorar todo lo que pasó, y poniendo en valor, tal vez cosas que no se pusieron en valor, o en palabras, no en valor, lo que hicimos bien, ¿no? Un modo de felicitar al equipo. Después pasábamos a reflexionar sobre lo que hicimos mal, o lo que no hicimos tan bien. Entonces ahí todo el equipo aporta las cuestiones que le parecieron que podrían haber salido mejor. También ahí hay coincidencia, y lo que tenía también esta herramienta, que se votaba cuáles eran las cuestiones en las que más teníamos dificultad, o que el equipo decidía trabajar, para que en esa tercera columna, de qué vamos a mejorar, o a ser distinto la próxima vez, ya pudiéramos tomar acciones concretas, ¿no? Así que también la idea de la retrospectiva, del día de hoy, o de cualquier retrospectiva, es, después que hagamos todo este recorrido, es poder tomar una acción concreta, con un responsable concreto, con un equipo concreto, que trabaje en el tema que el mismo equipo lo visibiliza como necesario, como bueno para seguir adelante. ¿Qué resultados podemos esperar de unas retrospectivas? Hay generalmente tres, si el objetivo es tomar una acción concreta, una o dos, Liz. ¿No? ¿Qué resultados se pueden esperar? Que cada participante pueda expresar y escuchar distintos puntos de vista, que el equipo pueda identificar y consensuar las principales causas de algunos de los problemas, que el equipo pueda elegir algunas acciones de mejora a probar en la próxima reunión o a la brevedad. Pero sería interesante poder tomar una acción concreta, no sé cuál, ¿no? Pero que nosotros la podamos llevar adelante, trabajando en equipo. Así que, independientemente de lo que descubramos, entendamos, y creemos, o creamos, que realmente cada uno va a hacer el mejor trabajo que pudo, dado lo que sabía en el momento, de sus habilidades, sus conocimientos, los recursos disponibles y la situación correspondiente. Esto significa que nadie va a juzgar a nadie, que nadie es mejor que nadie, sino que simplemente confluimos todos a trabajar. Exactamente. Cada uno va a hacer el mejor trabajo y va a poner lo mejor de sí para poder identificar esto. Así que, bueno, esta es la propuesta del día de hoy. Así que, Liz, no sé si ya tenemos el Shambord, ¿no? Ya lo tenemos. Lo tenemos. Ya lo tenemos. Voy a volver a enviar el link. Voy a volver a enviar. Y si quieren, comparto pantalla o tú quieres compartir. Y no sé, Lizeth, ¿tú estás en computador también? ¿Lizeth? Dime, Liz. ¿Estás en compu? Sí. Ah, buenísimo. Entonces, tenemos tres compus y María del Carmen. Es que creo que el resto de asistentes me confirman, porfa, si están en computador o en celular y nosotras, pues, no sé cómo lo quieres manejar, María del Carmen. Yo estoy en celular. Dime. Estoy en celular. Eso. Estoy en celular. ¿Quién más? ¿Están los demás con celular? Sí. Tenemos tres compus, cuatro celulares. Buenísimo. Si les resulta complejo trabajar desde el celular porque es muy chiquito, lo que podemos hacer, Liz, es que los que tenemos compu ir completando las tarjetitas de lo que hicimos bien. ¿No? Que los que tienen celu lo digan a viva voz. ¿No? Si quieres, podemos trabajar cinco minutos en esto de qué hicimos bien en el ashtail artesano anterior. ¿Les parece? Yo voy a poner el cronómetro. ¿Tú quieres? ¿Lo vamos a hacer aquí en plenaria o nos vamos a ir a salas? Eh... ¿Cómo quieres? No, lo hacemos entre todos, Liz. Listo. Entonces, voy a poner pantalla. ¿Estamos listos para empezar? Yo creo que yo creo que hicimos cautivar con nuestras historias. Preparamos el evento en equipo entre todos. hay una preguntilla. Yo voy tomando nota y ahí se ve. ¿Alguna de ustedes me ayuda con lo que va diciendo el siguiente, el siguiente? Sí, 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 sí. Yo estoy poniendo lo siguiente. Ah, súper, gracias. Ahí está. ¿Qué más hicimos bien? ¿Qué más hicimos bien? A mí me gustó mucho que fue una experiencia, o sea, que nos basamos en una. la parte introductoria y la invitación de Salas, creo que fue fundamental para que la parte introductoria, cuando iniciamos el evento, fue fundamental para que todas las personas estaban interesadas. ¿Tú hablas del open space o de qué parte introductoria? ¿En qué momentico es? Sí, sí, el open space, exactamente. Sí, sí, sí. y 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 que a pesar que dentro de la experiencia tuvimos que no es que no sé cómo explicarlo tuvimos que improvisar pero como todos conocemos también nuestro tema de alguna manera eh nos funcionó muy bien de acuerdo a la experiencia pero improvisar creo que todos porque era una experiencia nueva lo 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 supimos manejar carlos estaba por acá diciendo algo amor te escuchamos que se imaginen por favor en diez años cuando estemos pensando con tu sobrino y le digan imagínate que hace diez años participé en un evento y y ahí viene lo que consideran que hicimos bien y y y a mí me gustó mucho trabajo en equipo sí excelente yo porque es que soy muy mandona jajaja 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 ay a mí me cuesta así que por eso les pido que me ayuden porque es que yo he sido toda la vida muy mandona jajajaja jajaja jajaja ay también me me pareció fabuloso que los mentores aunque después pues eran de otra área muy diferente pero el apoyo de los mentores fue fabulosa a mí me gustó que que hubo gente que decía pues no sé cómo ponerlo pero hubo gente que decía yo no sabía que eso existía o sea como que no sorpresa sí hasta la gente terminó llorando o sea terminamos llorando jajaja jajaja yo que estaba perd... no mentiras jajaja fue muy emocionante ¿cómo Edgar? fue muy emocionante jajaja sí porque la verdad era una experiencia nueva pero no sabíamos cómo íbamos a navegar y salir a flote pero salimos pues eh salvando el Titanic jajaja 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 sí yo estaba un poco perdida apenas empecé lo confieso pero la misma experiencia estaba tan bien organizada que nos llevó a tener un eh... un logro una meta jajaja si había hoy una carta de navegación entonces los perdidos no los perdimos escuchando todo esto lo más importante que yo veo escuchando todo esto lo más importante es que lo hicimos y meses atrás no... ni idea teníamos de cómo manejar el sistema y cómo manejar esas cosas y lo hicimos si tuvimos muy buenos guías Carlos Carlos dice otro tip para... para el que hicieron bien que... 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 que pasó con relación a ese principio y que eso es algo que estuvo hoy ¿Tienen ejemplos de, por ejemplo, de qué pasó lo que tenía que pasar? ¿O qué empezó cuando tenía que empezar? Sí, pero como iba tan bien, los he dejado, ya en un minuto los iba a advertir de que ya estábamos pasados de tiempo. Pero bueno, está muy bueno lo que va saliendo, ¿no? Así que, bueno, ya si quieren podemos pasar a otra a otra y empezar a trabajar en lo que hicimos mal, ¿no? Yo también ahora voy a controlar el tiempo para que nos alcance, así podemos terminar el trabajo. Ahora se trata de pensar qué hicimos mal o qué nos faltó o qué no hicimos tan bien. Hay que pensar que algunas personas se perdieron con el Zoom o con las, o con las, algunas personas se perdieron con el Zoom. ¿Con las salas? No. ¿Con las personas participantes? Sí, con las instrucciones, los invitados estuvieron muy difusos en algunas cosas. ¿Por qué? ¿Qué? I. I. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos, nos alargamos un poco. Gracias por ver el video. Y aunque teníamos que ser un libreto, una guía de lo que íbamos a decidir a determinar, pero como llegaba gente, llegaban los amigos o había gente que quería que le hiciéramos introducción o conocer más del tema, los tiempos se nos descoordinaron. Manejo el tiempo. En el material, te íbamos a mostrar en la sala principal. Ay, sí, es verdad. Mientras ocurrían las sesiones de los artesanos. Sí, es verdad, porque entre ellos sí estaba acá la presentación de cada maestro, de cada artesano, como con la historia de sus productos, de su vida. ¿Qué más podemos mejorar hoy, o pues así como nos está planteando? ¿Qué vamos a mejorar hoy, o pues así como nos está planteando? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué vamos a mejorar lo vamos a ver en la siguiente, Liz? ¿Cómo convocaron? ¿Cómo convocaron? No se te escucha, Liz, casi. ¿Ahora se me escucha mejor? Ahí, ahí se te escucha. Ok, creo que, Lizeth, creo que hay mucho ruido en tu, en tu, no sé, bueno. Yo te silencié, Lizeth, entonces ahorita para que lo tengas en cuenta. La convocatoria fue buena porque se inscribieron, ya no me acuerdo bien cuántas personas se inscribieron, pero tuvimos más del 60% de asistencia. Ah, eso está muy bueno. Sí, fue muy buena. Sí. Ahora que se puede mejorar, sí, sin duda. Sí, pero no, no, no creo que ya no sé. Para mí el tema, esto depende de las salas, porque lo de más seria. Sí, lo de la cohesión de las salas, ¿ya la pusimos? Lo de las salas. A mí me parece que hubo demasiadas salas, habían 13 salas. Sí, también. Y la gente se quedó como con ganar de ver más. Sí. Y hay que pensar cómo nos ponemos más en la experiencia. No, pero ya estoy pensando en ideas y no. No, todavía no. Sí, ahora estamos mirando lo que está mal. Listo. Listo. Sí, había demasiado contenido. Nos quedan dos minutos en este que hicimos mal. Listo. No sé si Amparito, Giovanni, que de pronto si tienen algo que agregar o por el chat también se puede y nosotros lo pegamos. Estoy de acuerdo con lo que se anotó. La verdad, sí fueron muchas salas y por eso de los visitantes pues no pudieron estar en todas. Listo. 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 Giovanni y Edgar que no sé, él dijo algo pero yo no lo entendí. Sí, ya lo tuvimos aquí en cuento, lo que dijo Edgar. Sí. Yo no lo escuché. Perdón. Sí, yo me refería un poco a lo último, lo de las salas y porque nos extendimos de pronto en las explicaciones. Entonces, la gente no pudo asistir a las otras salas. O sea, el manejo del tiempo aquí quedó esto y con lo de las salas, ¿sí? Yo creo que esto es importante. Nos extendimos en las explicaciones. Lo que dice el maestro Edgar es que cuando la gente estaba en una sala, entonces los artesanos se extendieron en las explicaciones y no cortaban cuando había que cortar, sino que se tomaron más tiempo. Entonces, por eso la gente no se iba. Sí, así es. ¿Tenían armado como un speech, un temario para hablar con un tiempo? ¿Cada uno armó? Bueno, de alguna manera sí lo teníamos armado, pero como lo que hicimos fue improvisar mucho, entonces llegaba alguien nuevo a la sala, entraba y nos pedía que volviéramos a repetir un poco del tema. Bueno, ya estaríamos listo con el tiempo. Listo. Ahora vamos a otro y ahí sí. ¿Qué podemos mejorar? Esta es una del... ¿O qué vamos a hacer distinto? ¿Qué podemos mejorar? Esta parte es muy interesante porque aquí vamos a tirar todo lo que nos parece que tenemos que mejorar o vamos a hacer distinto la próxima vez. Y después vamos a tener que elegir las más votadas o por lo menos dos cosas en las que tengamos que trabajar, de todas las que tiremos en forma concreta, ¿no? Por lo menos en un tiempo, en un periodo, después podemos tomar, cuando completemos esa acción, podemos tomar otra y así ir trabajando en función del evento. ¿Les hace sentido esto? Bueno, si quieres, Liz, otros diez minutos para pensar en qué podemos mejorar y hacer distinto el próximo Agile, que tiene que salir súper. Sí, a mí me parece que podemos aprovechar esos minutos, irnos a sala, cada uno o una persona para tener una charla y nos vamos con unos tres minutos y volvemos y cambiamos. ¿Qué opinas? Buenísimo. Dale, Liz, así lo hacemos distinto. Listo. Entonces voy a hacer secciones. Excelente. Y voy a crear tres salas y voy a asignar manualmente para garantizar que haya que una persona que tenga computador. Bueno. Listo. Y que si puedes. Y Arturo dice que si podemos, ¿qué? Que hagan ese ejercicio al inicio y es que imagínense que pasó el Agile 2021. Que se imaginen, por favor, que pasó el Agile 2021. Y se empiecen a felicitar por eso. Y se empiecen a felicitar por esas ideas innovadoras. Que se lograron y que se digan, uy, felicitaciones por X, Y o Z. Sí, exacto. Listo. Bueno. Listo. Nos vamos entonces tres minuticos, ¿vale? Ya nos podemos ir. Sí. Sí. Hola, Liz. Hola, Amparito. Quedamos juntas, entonces voy a compartir mi pantalón. Ah, bueno. Listo. Entonces aquí no la vamos a soñar. Bueno, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué vamos a hacer distinto la próxima vez? Yo pienso que más, un poco más de publicidad, más de, nos faltó de pronto, chévere, hubiera sido el 100% de visitantes. Entonces pienso que ahorita debemos trabajar un poco más en hacer más invitaciones. Para mejorar, para que las personas se sumen. Podemos mejorar en la publicidad para que más personas se sumen, ¿sí? Sí, señora. Sí, esa es la idea. Ok. Ahí. Bueno, voy a dejarla ahí. Aquí hay que pensar cómo. ¿Cierto? Eso es lo que podemos mejorar en la publicidad, pero hay que pensar cómo vamos a hacer que las personas, que llegue el 80%, por ejemplo, que es lo que tú me estás planteando. Bueno, lo voy a dejar ahí en el tintero. Esa meta me gusta. El 100% es demasiado, pero de pronto el 80% sí. Sí, Amparito, en mi experiencia, nosotros en Expo Artesanías teníamos que invitar 1.500 personas para que llegaran 500. Ay, así de complicado era. No, pero ahí ya llega mucha gente. Sí, pero se hacían 2.000 invitaciones y llegaban 600 personas. O sea, hay que trabajar muchísimo, ¿cierto? Pues yo pienso que ahí a nosotros nos fue bien porque de 100 personas se subió como el 60%. Ah, nos fue bien. Nos fue muy bien. Sí. Pero una cosa que tú planteas me gusta porque es cómo. Bueno, sigamos, sigamos, a ver, voy a revisar aquí que demasiado contenido. Algo que podamos mejorar con respecto a demasiado contenido. ¿Tú qué opinas? Sería ser más concisos, o sea, en las salas, en el tiempo. Más concisos en las salas y en el tiempo. A mí me está rondando la cabeza y te la digo a ti, a ver, ¿tú qué opinas? Tener, por ejemplo, tener, por ejemplo, un espacio donde la gente, como la idea también es esta vez que la gente compre lo que ustedes han hecho. Como una franja de, yo no sé cómo sería eso, pero sí una franja de que la gente se emocione y diga quiero comprar eso. Como una franja de, de venta, pero no quiero llamarla venta, sino como que la colección, mejor dicho, Amparito, como cuando uno va a un museo, lo termina de ver y termina en la tienda. ¿Sí? Sí, o sea, que nos toca madurar, la idea es buena. Sí, pero no sé cómo ponerlo, entonces voy a ponerlo acá. Vamos a cerrarlo. Sí, crear un espacio final. Sí, crear un espacio final. Claro, de, 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 tienda. Tipo tienda, sí. Sí, o sea, el tienda sea una tienda, no una, no una, no un tienda sea como el tipo de tienda. A mí me parece importante, Liz, nos toca que poner ahí la tienda, la vitrina, las ventas, no sé cómo. Chévere. Sí, yo ven. Hola, ¿cómo le, cómo nos fue? Aquí estamos, Liz, re bien. Listo, nos vamos, nos, nos cambiamos ahora y, o seguimos con las mismas personas, ¿qué opinan? ¿Cómo quieren? Se les tiene. Hola, ¿cómo quieren? ¿Y qué opinan? Saquemos lo que hablamos ahorita en, en salas y seguimos, ¿no? Ok. Ok. Listo. Listo. Entonces, en 30 segundos nos quieren compartir las ideas de, de, por pareja, ¿quién quiere empezar? Bueno, entonces empiezo yo, dice Carlos, da ejemplo. Entonces, dice, nosotros pensamos en dos cosas. Una, es, eh, concretar un poco más el tema de, de contenido y de tiempo, ser más específicos. Y dos, eh, tener una exhibición de final, es decir, que todo el evento termine en una tienda donde la gente se antoje y pueda comprar lo que, lo que se hizo, eh, en el desarrollo de producto. Y que se vean todos los productos. Eh, que, Amparito, ¿quieres algo más o, o, u otra pareja? No, esa era la idea, Liz, así es. Esa era. Listo, súper. ¿Qué otra pareja nos quiere compartir? Por favor. A ver. A ver, Juan César o hablo yo, Juan César. Bueno, pues, eh, hablamos con el maestro de, eh, hacer una convocatoria también más amplia, de pronto con perfiles que, que nos convengan tanto en la parte comercial como en la parte del saber también. Ya, bueno, para ampliar nuestros mercados, también, eh, hacer invitaciones a empresas, eh, para, eh, para dar a conocer los productos. Y también decía el maestro Juan César, tener empresas que nos actualicen en herramientas. De pronto, sí, me imagino que en herramientas para ejercer cada uno su oficio, me decía él. Invitar marcas que estén interesadas en nuestros productos, eh, organizar el tiempo de entrada de los grupos para así tener organizados nuestros contenidos. Y no improvisar tanto porque cuando, cuando la entrada no es ordenado, entonces le toca a uno devolverse y se desgasta más. Y, y no, y no, y no permite que la gente transita a otras salas, sino que dentro de lo que uno improvisa, habla y habla y habla, y se, se quedan más ahí. Entonces, en, en, en conclusión, tener contenidos y tiempos especificados. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué, otra pareja? Gracias, Lice y Juan César. Edgar, ¿quieres hablar de nuestra sala? Me gustaría que hiciera usted. Ah, bueno, no, no hay problema, porque las ideas las han dado ustedes. Yo las transmito. Bueno, lo que proponían es ser más concisos, ¿no? Sintetizar las técnicas, a eso le llamaron, sintetizar las técnicas en las presentaciones, ¿no? También la posibilidad de que las salas no sean sincrónicas, ¿no? No haya tantas salas al mismo tiempo, sino que tal vez, eh, eh, proponer espacios de, por ejemplo, fusionar las salas para que haya tres salas en el, eh, al mismo tiempo. Y no trece, y que se vayan, eh, como repartiendo en el tiempo. Eh, también ellos proponen grabar el evento, eh, y luego de quince o treinta días, compartirlos en YouTube, o compartir, eh, fragmentos de todo eso, si es que es muy pesado. Eh, y después, no me acuerdo, bueno, que no se hagan las presentaciones al mismo tiempo. Eso es lo que, lo que hablamos en la sala. Gracias. Bueno, súper, entonces nos volvemos a ir, María. Lo que decía también era, era que la sala principal se estuviera como, no sé si se pueda, es decir, dándose una vuelta por las diferentes salas, y mirando, eh, cuál sala está con poco público, o cuál está con poco público para que invite a las otras salas. Ah, eso me faltó escribir. Bueno, ahora lo escribo. Genial, listo, eh, María del Carmen, entonces, ahora, ¿cómo, cómo, cómo nos organizamos? Eh, bueno, ahora, eh, tendríamos que, eh, eh, hay cosas que se repiten aquí, ¿no? Se repiten, las deberíamos como unir, Liz, ¿no? Eh, por ejemplo, que no sean las presentaciones concretas, eh, al mismo tiempo, perdón. Eh, eh, fusionar las salas, para que la gente vea todas las presentaciones, todas esas que son coincidentes, que las podemos, eh, empezar a hablar aquí, sumarlas, para ver si, y después hacer como una especie de votación, cuáles son las que queremos trabajar en forma concreta, ¿no? Sí, ok. Esto de cambiar el formato de las presentaciones y sintetizar las técnicas, ¿será lo mismo? No sé quién, quién es propusirlo. Ajá. Guau, hay bastante de este conjunto. Sí, aquí hay una Liz que dice, más concisos en las salas y en el tiempo, que también está relacionado con el de sintetizar las técnicas, ¿no? O sea, pero también con el de fusionar las alas, de armar, está como en los dos lados, ¿no? Sí, ahí está en la mitad. Ok. Sí. Ok. Y hay cosas innovadoras. Aquí, lo que tendríamos que hacer ahora es, si volvemos a salas, es elegir o decidir sobre qué temática vamos a trabajar, por lo menos en primer orden, ¿no? En la próxima semana o en los próximos 15 días, si vamos a trabajar en cómo organizar las salas y cómo armar la síntesis de las técnicas, o si vamos a hacer mejor publicidad, grabar el evento, sea lo que se elija, ¿no? Por lo menos una, y empezar a trabajar y hacer foco en eso. Listo. Entonces, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Nos vamos a salas y nos venimos rápido? ¿Sí? Para ver si nos ponemos de acuerdo a dos y luego entre todos. Sí, me parece. Listo. Entonces, ahora vamos a volver a, entonces, a la sección de grupos. Voy a crear tres salas. Y aquí solamente vamos a acordar. Por favor, ¿nos puede repetir qué es lo que vamos a hacer ahorita en salas, María del Carmen? Ahora en salas, lo que tenemos que hacer es leer estas tarjetas que nosotros mismos hemos escrito, que es lo que debemos mejorar, y ponerle una prioridad, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar primero para poder identificar qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos que buscar técnicas, otros formatos, decidir entre nosotros, conversar, etcétera, etcétera. ¿En qué nos vamos a enfocar en primer lugar de lo que tenemos que mejorar? ¿No? No sé si está bien. ¿Hay dudas? No. Listo, nos vamos a, entonces. ¿Perdón? No, no hay dudas. Ah, listo. Nos vamos entonces a salas. Nos vemos en dos minutos. ¿Listo? ¿Listo? Hola, señores. Hola, Listo. Bueno, entonces, ¿qué opinan? ¿En dónde quieren pegarle la muela de primeras? A ver. Pues a mí sí me parece como importante lo de las salas, porque después de que la gente tenga buen conocimiento de las diferentes salas, puede estar visitándolas a todas y se puede llevar fácilmente los conceptos acerca de las técnicas y de los productos que tiene cada artesano. Bien. O sea que tu propuesta es trabajemos primero en salas. En el tema de lo que va a pasar en salas, ¿sí? Sí, o sea, no sé si será prudente la fusión, sí, no sé si será prudente la fusión de las salas o no sé qué, pero es fundamental que haya un mejor acceso a la sala. Ok, entonces te parece bien si pongo trabajo en salas. Eso fue lo que nos faltó la vez pasada. Ok, perfecto. ¿Trabajo en salas cómo y qué? ¿Esto? O sea, sí, lo fundamental, yo digo, es el trabajo, es decir, procurar de que haya la posibilidad de que la gente o los visitantes estén en todas las salas. Entonces, tiene que haber un buen manejo de esa parte. Ok. El acceso más que todo a las salas. ¿Cómo, qué y cuándo entonces? ¿Cómo, qué y cuándo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es priorizar los temas para que entre todos cuadremos, o sea, la próxima semana toda, digo, toda la próxima sesión, toda la sesión trabajamos en el tema de salas. Entonces, en cómo va a entrar la gente, qué va a pasar en las salas y cuándo, ¿sí? Esa es nuestra propuesta. Quiero saber, sí, Juan César. Juan César, si estás de acuerdo. Sí, sí, sí. Listo. La segunda priorización, porque lo que estamos aquí es dándole prioridad a lo que salió. Bueno, ¿cuál es, qué opinan ustedes que sería la segunda prioridad? ¿Sintetizar el discurso? Sí, ok. Voy a poner aquí dos. Ser como puntuales, ¿no? En esa parte. Y, bueno, otra cosa es que nosotros podamos tener el relojito para manejar el tiempo. Es decir, son dos minutos, tres minutos para tal cosa y ya. Bien. Ustedes, ¿cómo se siente con el manejo del tiempo versus cuando empezamos hace un año y ahora? Pues creo que somos como más concretos. Sí, yo también pienso. Sí, 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 porque es que a veces uno se pone como a chismosear y entonces se le pasa el tiempo. Sí. Te volvemos romántico. Sí. La parte tres, ¿les parece si ponemos lo de la tienda? Sí, sería bueno también. Sí, es fundamental. Listo, eso sería lo que nosotros proponemos como grupo. ¿Sí, está bien? Sí. Listo. Listo, chicos. Entonces, ay, no está el atreno. ¿Cómo fue la aceptación con nuestros invitados la vez pasada? No recuerdo. Pues tú acabas de decir que hubo participación del 60% del 100% que se invitó. Sí. Sí. Pero, 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 no, no me acuerdo y quedó registrado qué manifestaron estas personas, sí. Sí, es que, es que acuérdate que se nos borró el jambor. Ah, ya está. Listo. Listo. Y no sé qué le pasó, ya nos vamos a ir. Bien, nos vamos entonces a encontrar en la sala principal. Bien, estamos. Gracias. ¿Parejas o tríos a ver a qué conclusiones llegaron? Sí, perfecto. Listo, Juan César o Edgar, no sé cuál de los dos quieres poner, por favor. Te cedo la palabra, Liz. No. Yo también le cedo la palabra, Liz. Ah, no. Bueno, nosotros dijimos, entonces acordamos que en primer lugar trabajemos en el concepto de salas. Cómo se organizan las salas, qué contenido va a haber y cuándo, y cuándo respecto a los tiempos. Entonces, trabajo en salas desde el punto de vista del artesano y desde el punto de vista del visitante. En segundo lugar, sintetizar el discurso, ser puntual en el manejo del tiempo es un poco, bueno, eso. Y el tercer eje sería creación de experiencia con relación a la tienda. Esas serían como las prioridades que nosotros planteamos. No sé si Juan César y Edgar quieren agregar algo más. No, eso es, Liz. Listo, gracias. Bueno, ¿qué otra pareja nos quiere contar? Por favor. Adelante, Liz. Ay, yo te iba a decir lo mismo, te me adelantaste. Bueno, pues, estaba observando los tres ejes sobre los que hablaron antes. Entonces, creo que también resume un poco lo que trabajamos Amparo y yo, más la parte de la convocatoria general a los invitados que van a venir a visitarnos en Ágiles. Listo, ya la puse. Listo. Sí, sería pues el plus a todo esto que se ha dicho para no repetir de lo, repetir de todo. ¿Estás de acuerdo, Amparo? Sí, sí, esa era la idea. Gracias. Entonces, nos queda, nos resta un grupo. Sí, Liz. Yo voy a decir una cosa. No hablan, y yo lo único que vengo es a escucharlos, porque si ustedes supieran lo lindo que hablan, hablan tan lindo, pero bueno, también priorizamos el trabajo en salas, eso, trabajarlo mucho, mucho, mucho para estar más seguros, para tener eso más organizado. Después, trabajar en esto de la síntesis, de organizar bien lo que vamos a hablar, y no priorizamos nada más. Así que estamos más o menos en el mismo camino. Yo tengo una teoría, María del Carmen, y es que a los artesanos no les gusta quedar en cinta. Que no los condene, que no los condene la grabación. Sí, porque nos vamos a, nos vamos a salas, y de verdad que es una cosa increíble, y uno se puede quedar horas y horas y horas, pero acá en la principal es como, no sé, es algo extraño. Hablan tan lindo, tan lindo, pero bueno. Bien. Entonces, María del Carmen. Entonces, ¿cómo sigue esto? Ya el equipo paseó por todo el allá, el artesano del año pasado, reflexionando de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, y decidió que va a trabajar en algunos temas, ¿no? Y le dio orden, como que le dio una jerarquía a eso. Entonces, aquí lo primero que hay que trabajar es en el formato de la sala. Si se va a trabajar con salas, si se va a trabajar todos juntos, separados, si vamos a unir, si vamos a desplecar, no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, esa es la prioridad para trabajar en los próximos días. No sé si van a ser una semana, 15 días, si va a ser en este mismo espacio. Ahí se va Juan César Bonilla. Un abrazo, Juan César. Chao, chao. Chao. Pero es como que el equipo quiere que trabajemos en eso para el allá, ¿no? Que nos pongamos todos los cerebros, todo el corazón, y pensar en el formato del nuevo allá, con el tema de las salas. Después trabajaremos con la síntesis, después con la convocatoria, pero como para ir ordenando y que no se nos mezclen todas las cosas, ¿no? Todo, todo, todo. Como ponerle mucha energía a esa parte para que la terminemos de definir, y la pulamos bien, ¿no? No sé qué les parece. Es la propuesta de este trabajo de hoy. Carlos Arturo está diciendo que se compromete para la próxima sesión a mostrarnos nuevas plataformas para el evento. Cinco minutos para unas tres plataformas que son distintas. Entonces, que tengamos más ideas para no pensar que siempre debe ser Zoom, sino que exploremos un poco las herramientas digitales. que evolucionan más rápido que las artesanías, dice. Sí, también lo que podemos hacer hoy es poner algunos trabajos objetivos que tengamos para la próxima reunión, ¿no? Que, por ejemplo, una es esta, ver qué otras plataformas, herramientas hay y traerlas a la reunión. ¿No? Ya hoy podemos empezar a definir qué vamos a hacer cada uno para la próxima reunión. Porque la próxima reunión nos vamos a poner a pensar y nosotros deberíamos buscar herramientas gratuitas, ¿no? Porque no vamos a comprar una herramienta, hay, pero deben ser carísimas. ¿Qué más, qué otra cosa deberíamos hacer para el próximo encuentro? Para venir más preparados. María del Carmen, yo... ¡Ay, Dios! Se congeló tu internet. Otra vez, sí, se congeló. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Quiero decirte que Carlos Arturo, que está aquí a mi lado, que ha escuchado todo, y yo te decimos, nos has encantado como facilitadora, una gran maestra, excelente ejercicio. Gracias, gracias. Y bueno, quería que quedara en cinta. No, no, no. No, para mí, un placer. La verdad, yo la semana pasada, cuando estábamos trabajando con esto, se me ocurrió después, y por eso te lo propuse, ¿no? Como para ordenarnos. Yo hoy, recién llego de viaje, y no podía prender la máquina, no pude utilizar la herramienta, pero lo mismo ha salido lo que tenía que salir, y me parece que vamos bien encaminados para ordenar. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes por estar aquí, por el espacio, por esa tonada tan linda que tienen. A mí me alegra un montón escucharlos. Sí, es muy refrescante, de verdad, que este espacio, yo lo adoro. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, y una hora. Muchas gracias a todos. Que descansen, que pasen buena noche. Ustedes también. Besitos. Besitos. Muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Liz, muchas gracias don Arturo. Adiós. Gracias a todos. Un saludo y feliz noche para todos. Gracias Lizeth, chao. Chao. Que pasen buenas noches a todos, hasta luego. Chao Giovanni, gracias. Chao Giovanni. Chao Amparo. Chao Liz. Chao María del Carmen, gracias. Nos vemos.